Hola, buenas noches técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, al rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy iba a grabar un vídeo sobre la valoración secundaria del paciente inconsciente, pero ya pasó un hecho que creo que podría serviros al resto de compañeros como toque de atención para que tengamos cuidado. Pero no bajemos la guardia cuando tenemos un paciente teóricamente estable y que no reviste gravedad para que tenga un desenlace tan fatal como el que tuvo este caso. Vayamos al grano. Y la situación era que iba con la moto, había perdido el control de la moto, se había salido de la vía, había caído en una puneta, un pequeño terraplén que había en la carretera. No muy alto, un par de metros tendría. Y no hondo, sino, o sea, no en caída vertical, sino que iba, se salió, se deslizó, se le fue a la moto y cayó boca arriba. Pues bueno, llegamos al lugar, estaban ya los compañeros de tráfico, y nos comenta que estaba consciente, orientado, y que aparentemente en ningún momento he perdido el conocimiento. Llegamos hasta él y estaba con el casco puesto boca arriba. Y nos dice que tiene fuerte dolor de espalda en la zona sacro-lumbar, que le duele la pieza izquierda a la altura de la rodilla y que le duele el cuello. Pues nada, voy a por un collarín. Mientras tanto mi compañero seguía hablando con él, haciendo anamesis y buscando posibles lesiones, el ABEX, ABEX, D, ya lo teníamos hecho. Sabíamos que no tiene ningún homoraje ensanguinante, sabíamos que la vida era permeable, respiraba con normalidad, sabemos que tiene pulso, está vivo, está consciente, seguíamos con la exploración. Sabíamos que neurológicamente no estaba bien neurológicamente porque hablaba, estaba coherente. De hecho nos dijo que había consumido alcohol, pues leía alcohol, y procedimos a hacer la exposición para ver qué posibles lesiones podía tener. Le corté la camisa, le corté el pantalón y seguimos con la exploración. Tenía dolor de la zona sacro-lumbar y tenía dolor de la rodilla izquierda. No se apreciaba ninguna fractura ni nada en la rodilla, así que tenía una escorriación. Un poquito de inflamación, pero el paciente movía el miembro. Como íbamos a gastar colchón de vacío, porque se quejaba de dolor en la espalda, no puso una férula, ya que el colchón de vacío inmoviliza también los mismos inferiores. Procedimos a la retirada del casco. Yo me quedé sujetando la cabeza y mi compañero colocó el collar. Una vez hecho esto, procedimos a ir a por el tablero, perdón, gastamos las palas, la camilla de palas. Y nada, ya habíamos preparado la camilla de la ambulancia con el colchón de vacío. Hicimos la transferencia del suelo a la camilla, ayudándonos los compañeros de la Guardia Civil. La verdad que los compañeros de tráfico siempre hay muy buen rollo, se han colaborado muchísimo con nosotros. Y nada, una vez ya en la camilla, lo subí a la ambulancia y continúe la exploración, tomando correctamente todas las constantes vitales. Medí la frecuencia respiratoria, le colegue el pulsosímetro para ver la saturación de oxígeno. Luego comprobé la frecuencia cardíaca con el pulsosímetro. Vimos la onda de platismo, que era de tamaño normal, no mostraba riña ni nada, simplemente tenía una taquicardia de 150. Le preguntamos si tenía un problema cardíaco, nos dice que no, que está muy nervioso, está muy asustado y que ha bebido mucho alcohol. Y tenía 15,8. Le hicimos la glucemia y tenía 150. Lo único, la taquicardia. Vuelve a explorarlo de cabeza a pies, comprobando las pupilas, eran normales, eran isocóricas. El palpe, los hombros, los miembros inferiores, el torso, palpe el abdomen, palpe cadera y pelvis y los miembros inferiores y no se aquejaba de dolor simplemente. Un leve dolor en el cuello, que ya habíamos inmovilizado y el dolor en la espalda y por eso estaba en el colchón de vacío. Hay que tener en cuenta una cosa, la movilización selectiva en un pequeño detalle. Aunque el paciente no tenga dolor, si hay algún motivo distractorio, está recomendado inmovilizar porque te puede estar enmascarando ese motivo la lesión. Por ejemplo, una persona que ha bebido puede que no tenga dolor o sea consciente de su dolor por su grado de embriagadez. Otras lesiones que pudiesen tapar ese dolor o una barrera idiomática. Si no es capaz de entenderte realmente, si le estás preguntando, si le duele el cuello o que le estás preguntando, también se recomienda el collarín por seguridad. Porque como no es un paciente que te puedes aclarar bien con él qué es lo que hay, está recomendado la inmovilización. Seguimos el traslador. Como es un paciente traumático que puede aparecer ciertos signos después del accidente, a los minutos o incluso horas. Y además, ya habíamos visto que tenía taquicardia, le dejé puesto por si un símetro y dejé puesto el manguito de la tensión para ir controlándosela por el camino. A mí me gusta gastar mi manguito manual. Llevo uno manual propio. Porque el digital que tenemos, además de que es bastante lentete, a veces los digitales todos sabemos que a veces fallan un poco. Y más en un vehículo en marcha. Es más fácil. Por lo menos para mí me resultó más fácil tomarlo con el manual. Bueno, inicia el traslado y el paciente estaba muy ansioso. Quería levantarse, quería quitarse el collarín, quería levantarse del colchón, decía que se ahogaba, observaba el pulso y saturaba 94-95. El PHTLS y el TLS y el ATLS recomiendan a los pacientes completamente tumbados y sobre todo si están inmovilizados con colchón de vacío, que tiene muy el prieto y puede crear distrés, estrés respiratorio debido a los nervios. Está recomendado utilizar unas gafitas nasales a 2-3 litros. Y eso hice. Procedí a conectar unas gafitas y el paciente se las quitaba. ¿Qué es eso? Que me quiero levantar, que me des agua. No paraba de pedir agua. Detalle que me lo armó un poquito, porque puede ser signo de... Podría haber una hemorragia, pero no tenía abdomen duro, no bajaba considerablemente la tensión. No había ningún signo que me pudiese hacer creer que pudiese tener una lesión interna que estuviese agravando su situación. No había ningún signo de aparición de un shock, simplemente ansioso y la taquitada. Pues nada, continué con el traslado. Fui intentando calmar al paciente, conseguí calmarlo. El viaje fue de casi una hora, porque era una población bastante viajana. Continué con el traslado, intentando calmarlo, conseguí calmar bastante. Se relajó, me seguía diciendo que se ahogaba. Le coloqué las gafitas nasales, seguí controlando la tensión. Seguí con la tensión de 13-8 en este momento. Se saturaba con las gafitas a 97 y seguía con la frecuencia cardíaca entre 130 y 150. Le volví a insistir si tomaba algún medicamento para el corazón. Si padecía de algo, me dice que no. Me lo ha dicho que no. Pues nada, continúo con el traslado. Intento darle conversación para relajarlo y que esté tranquilo. Pero está todo el tiempo muy ansioso. No entiende bien qué es lo que le ha pasado. Sí sabe que tiene un accidente, recuerda todo. Por lo tanto, se supone que no ha habido pérdida de la conciencia. Pero que no entiende cómo se ha salido de la vida. Dice, quizás vaya más borracho de lo que yo no pensaba. Pues nada, llegamos al hospital, desconecto el oxígeno, cierro la bala, dejo puesto el pulse y porque estaba con taquicardia para que la enfermedad de triaje lo vea rápido y está en taquicardia. Ahora en estos momentos estaba a 130. Antes de bajar tengo costumbre de comprobar todo otra vez. Volví, ya bien le había tomado la tensión, volví a mirar las pupilas y me dio la impresión como si pudiese tener el nisocorio. Así un poco parado. Y nada, le digo a mi compañero, cuando lo bajemos, lo pasemos dentro de lo que ya es el hall del hospital de urgencias, que hay mejor luz, puedo comprobar las pupilas. A ver si es de la luz de aquí. Tiro a bajarlo y se me coge de la galandilla que llevamos nosotros para poder subir por detrás. Le quito la mano, lo metemos dentro, lo voy a mirar las pupilas y no tenía nisocorio. Tenía mihidriasis. Se comentó mi compañero de la enfermera que ahora está en mihidriasis. Dice el paciente que tengo que entrar mi compañero a triaje. Si esto es el pasillo. Aquí estábamos nosotros. Aquí estaba triaje. Ni dos metros. Nos oye la enfermera comentar lo de la hemidriasis y sale. Iba a preguntar al paciente cómo se encuentra. Él ha pasado. Y no contesta. Entonces está inconsciente. Le digo, estaba hablando. Hace dos segundos estaba hablando. Le estimula a mi compañero. Nada. Le estimula a la enfermera. Le mete un manotazo y nada. Está inconsciente. Nos metimos corriendo en reanimación. El paciente se acababa de parar. Había hecho un paro cardíaco. Había parado. En menos de seis segundos estaba hablando. Y se paró. No era un accidente de alto impacto. No había demasiada velocidad. Con las marcas del vehículo. No era un cese severo. No habían signos de hemorragias. Ni de shock. Ni de nada. El paciente lo pasamos corriendo a reanimación. Con mi colchón de vacío lo pasaron a la cama. Hice abrir la válvula para hacer el llenado. Que cojese aire. Iniciaron la recep encima de mi colchón. Le íbamos a parar a retirarlo. Y nada. El resultado fue fallecimiento del paciente. Se le hizo ecografía. De abdomen, todo lo que hacen en emergencias. Nada. No había nada. Le hicieron placas. Cabeza y tórax. Y espalda. Si se apreciaba una abertraura facturada. Pero que esa abertraura no podía darse el resultado. Menos de un paciente que mueve de sus piernas. No había fracturas de cráneo. Nada. Que aparentemente. Podía ser ver por el caso de ser blanco. Le hicieron la gasometría rápida. El listado. Y tenía hipercalcemia. Y el PHI. O este señor. Tenía un problema desconocido. Hizo algún tipo de arritmia. O bloqueo. Perdió conocimiento. Cayó. Y él no fue consciente de la pérdida de conocimiento. Y son las opciones que pienso yo que pudo pasar. Lleando al hospital. Lleando al hospital. Acabó de. Pararse ese corazón. Porque pasó directamente a sistolia. No disfruilaron ninguna vez. Pasó de un supuesto ritmo sinusal a sistolia. Caputo. Se acabó. ¿Qué ha pasado ahí? Pues no lo sabré. Pero con esto quiero decir compañeros. Que nunca bajamos la guardia. Y nunca pensemos no es nada. Y que estemos con los ojos bien abiertos. Porque si siempre vamos con los ojos bien abiertos. Y aún nos pasan cosas. Si nos distraemos y bajamos la guardia. Nos van a pasar aún más cosas. Y aquí no estamos llevando paquetes del IKEA. Aquí estamos llevando vidas humanas. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y nada. Lo que quería era comentaros esto. Por hace dos semanas. Para que nunca bajéis la guardia y siempre estéis atentos. El paciente no está bien. No lo has descargado. Y está en manos de otros profesionales. Hay que estar siempre con la oreja tiesa. Para estar al tanto de cualquier signo que nos pueda indicar un mal de sangre. Si os gusta. Dadle like. Y suscribiros. Que sois muchos los que me veis. Y no estáis suscritos. Que tengo más gente que me veis en estar suscrita. Que suscritos. Y como siempre digo. Nos vemos cuando suenan las sirenas. Muy buenas noches.